Sentado en una hielera y escuchando un corrido Le cale el cuerno de chivo rodeado de mis amigos Con los versos recordaba todo lo que en vida he sido Me pierdo por temporadas cuando no hay que dar la cara Oscurece y no amanezco si se trata de una chamba Yo no tengo quien me empuje, solito me aviento al agua Se me calentó el terreno, me buscaban por mafioso Me achacaron varias muertes, con la prensa publicaron Y como si fuera poco, hasta Ritres me achacaron Me pierdo por temporadas cuando no hay que dar la cara Oscurece y no amanezco si se trata de una chamba Yo no tengo quien me empuje, solito me aviento al agua Me gusta escuchar con segundo, pero no me manden nada Cuando algo me sale mal, a mi nadie me regaña Me paseo por donde queda, con damas y camaradas En la chamba no hay que dar la cara A mi nadie me Flora, muda tu una XD Yo no tengo quien me empuje, solito 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 me apuje recognized